Conoce a Jack Soy escritor Un escritor en busca de inspiración Muchas ideas, aunque ninguna buena Conoce a Danny No, yo no, señora Torrance Un niño peculiar en busca de un papá Casi no hay nadie aquí con quien jugar Cállame la bota Jack simplemente no puede acabar su novela Creo que debemos hablar, no quiero sonar melodramático Pero el problema es el costo No hay forma de que sea rentable Saluda a cinco miserables meses de abstemio Pero, a veces Lo que más necesitamos Está a la vuelta de la esquina Ese hermoso resplandor